Hola que tal cracks, la International Champions Cup es un torneo de pretemporada que se llevará a cabo del 18 al 30 de julio. Desde 2013 se celebra cada verano y en los últimos años se ha dividido en tres regiones, Estados Unidos, China y Australia, pero para este 2017 la sede de Australia será sustituida por Singapur. En los Estados Unidos se jugarán 12 partidos, mientras que en China y Singapur solo serán tres. Este torneo, aunque sea de pretemporada, llama mucho la atención, pues vemos a las figuras de los grandes equipos, los debuts de jóvenes promesas y de los millonarios refuerzos de los equipos. Los partidos se jugarán de la siguiente manera. Roma contra Paris Saint Germain el miércoles 19 de julio a las 7 de la tarde, Manchester United contra Manchester City el jueves 20 de julio a las 8 y media de la noche. Para el sábado 22 de julio habrá dos partidos, Barcelona contra Juventus a las 5 de la tarde y Tottenham contra Paris Saint Germain a las 7 de la tarde. Real Madrid contra Manchester United el domingo 23 de julio a las 4 de la tarde, Tottenham contra Roma el martes 25 de julio a las 7 de la tarde. Para el miércoles 26 de julio habrá tres partidos, Barcelona contra Manchester United a las 6 y media de la tarde, PSG contra Juventus a las 7 y media de la tarde y Real Madrid contra Manchester City a las 10 de la noche. Dos partidos más para el sábado 29 de julio, Tottenham contra Manchester City a las 5 de la tarde y Real Madrid contra Barcelona a las 6 y media de la tarde. Roma contra Juventus el domingo 30 de julio a las 3 de la tarde. El partido Milan contra Borussia Dortmund se jugó el día de hoy y ganó el equipo alemán 3 por 1. Bayern Múnich contra Arsenal el miércoles 19 de julio a las 6 y 20 de la mañana. Bayern Múnich contra Milan sábado 22 de julio a las 4 y media de la mañana. Chelsea contra Bayern Múnich el martes 25 de julio a las 6 y 35 de la mañana. Bayern Múnich contra Inter el jueves 27 de julio a las 6 y 35 de la mañana. Chelsea contra Inter el sábado 29 de julio a las 6 y 35 de la mañana. Todos los horarios mencionados son para la Ciudad de México y lo mejor de todo es que estos partidos los podremos disfrutar a través de la señal de ESPN. En la pantalla podrás ver de nuevo los horarios y hasta los comentaristas programados para la narración. ¿Cómo ven cracks para ustedes cuáles serían los tres partidos más esperados? Escríbanlo en los comentarios. Si les gustó este vídeo por favor ayudenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Por su atención muchas gracias cracks, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz escribe con F, con F de fútbol.